¡Cuáquer State! ¡Tu copiloto trae para ti! En esta hora, las revoluciones de tu radio se encienden al máximo. Estás a punto de entrar al mejor programa especializado del centro del país. Motor FM. El programa de radio más longevo en su país. Con Iván Gómez. Desde el último lugar al primero. Sergio Checo Pérez haciendo una gran carrera. Jordan Torres. Así es, el piloto número 28, Rubén Romero. No aceleró todo lo que tenía que dar. ¡Última vuelta! Motor FM. Taller Aranda. Mofles y radiadores trae para ti. La carrera Panamericana. Panamericana. Uno de los eventos más exigentes en el automovilismo nacional. Está lista para su edición número 30. Sobre las carreteras de nuestro país. Querétaro. Puebla. Ciudad de México. Morelia. Guanajuato. San Luis. Fotosí. Zacatecas. Y Durango. Esperan ansiosos la llegada de la mítica competencia. Motor FM. De magnética 107.1 FM. La estación de la ciencia y la tecnología. Desplegarán toda la ingeniería aplicada. Y el talento humano cosechado desde hace más de 11 años. Además del seguimiento de Ricardo Cordero Jr., piloto potosino que busca hacer historia en la tradicional competencia. Sigue toda la cobertura de La Pana. Del 10 al 19 de octubre. Con un programa diario a través de nuestra plataforma en internet. Enlaces. Enlaces. Coberturas en vivo. Resultados. Entrevistas. Y toda la parafernalia. La Pana corre. La Pana corre. Por Motor FM. Por Motor FM. Por Motor FM. Por Motor FM. Yo soy de San Luis Potosí. Y es mi barrio. San Miguelito. Yo soy de San Luis Potosí. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a un programa más. El programa final del especial de la carrera panamericana. Señor Carlos González. Destape el champán. Porque hoy hemos hecho historia. Así es. Así es. Bueno. Felices y de veras. De veras. Muy contentos. Animados. Porque San Luis Potosí. Por vez primera. Tiene a un. Pues un activo. Potosino. En lo más alto del podio. Ha ganado la carrera panamericana. Ricardo Cordero. Según los informes que tenemos. Había. Había estado. Muy rápido. Todo el día de hoy. El espinazo del diablo. Le suponía melón. Porque le sacó bastantes segundos de ventaja. Al segundo lugar. Y bueno. Ya nada más es falta. Falta que pase por la meta. Eso es lo que a mí me preocupa. Nada más. Que no le vaya a pasar algo. Antes de pasar por la meta. Porque ya acaban de terminar la última etapa. En estos momentos. Y van. Y están en tránsito. Hacia la ciudad de Durango. Donde los espera un gran recibimiento. Y el arco final de triunfo. Para allí. Por fin. Bueno. Coronar. Un esfuerzo de. Ocho días. Grandes. Grandes esfuerzos. En los que ha llegado Ricardo Cordero. A manejar su estudebé. Que era el malditillo. A gran velocidad. Por toda la carretera mexicana. Y ser el número uno. Un potosino. Por fin. Ganando la carrera panamericana. Un día histórico. El día 19 de octubre del 2017. No se va a olvidar. En las últimas reportes que tenemos. Hay que recordar. Que en el tramo de la carrera. De la. De. De. El espinazo del diablo. No hay mucha señal. Estamos con reportes. Con nuestros colaboradores. Hasta Durango. En donde. Donde nos informan. En los tiempos. Inclusive Carlos. En las últimas etapas. En el tema del espinazo del diablo. Los GPS. Sorpresivamente. De Damirón. Y del propio. Oaxaqueño. Fueron. De Velazquez. Fueron deshabilitados. Por lo cual. Teníamos la duda. En relación. A no saber los tiempos reales. Pero bueno. Ya nos reporta Ricardo. A través del Whatsapp. Y de nuestra línea de comunicación. Que prácticamente ganaron las etapas. Por dos. Trece. Hasta nueve segundos. En cada una de ellas. Y estamos ya unos momentos. De llegar al arco. A Durango. Así es. Tenemos esa información. De primerísima mano. Y como tú lo comentas. Muy curioso. Los GPS. Anunciaban. Que en el espinazo del diablo. En el stage. Número cuarenta y cinco. En el cuarenta y siete. Cuarenta y ocho. Perdón. En los tiempos oficiales. Estaba Ricardo Cordero de Ávila. Y su navegante. Mario Hernández. Vladez. En el número ciento treinta y nueve. En el malditillo. Como el mejor. Tiempo. Y le seguía en el segundo lugar. El número ciento veintidós. De Pérez. Y Angélica Fuentes. Nuestra amiga con la que hablábamos antier. A veinte segundos de distancia. Y no aparecen. Están terceros Cervantes. Y luego está el tío Moquete. En cuarto lugar. Y no encontramos por ahí. Como tú dices. Ni a Velázquez. Ni a la familia Domerón. Que bueno. Ellos estaban en segundo y tercer lugar. Durante todo el recorrido. Y seguramente apagaron los GPS. Eso es algo que. Bueno. Bueno. Se presta especulación. Porque probablemente lo hicieron para. Destantear a Ricardo Cordero. Si es que Ricardo. Este. Los veía a una distancia suficiente. Y aminoraba los tiempos. Y poderlo alcanzar. En fin. Cosas que se pueden especular al respecto. Pero. Pues ya tenemos el dato. En realidad. Ya pasaron. Por todas las etapas de velocidad. Ya están en tránsito hacia Durango. Y. Pues. Con los tiempos en la mano. Ricardo Cordero. Es el campeón. Falta que oficialmente. Nos lo hagan saber. Vamos a ver si podemos enlazar. Hasta Durango. Con nuestros amigos allá. Mientras tanto. Agradecer a nuestros patrocinadores. Taller. Aranda Escapes y Radiadores. HG Performance. Quaker State. Tu copiloto. Y tu viaje. Agencia de viajes. Así como Flash Mobile. Que nos ayudó con las. Enlaces. Con esta tecnología móvil. Que tenemos para todos ustedes. Gracias de verdad. A todos ellos. Durante este trabajo incesante. De la semana. Que hoy se ha coronado. Con un tema. Extraoficialmente. De triunfo. Para San Luis Potosí. Poniendo. Pues. En nombre del estado. En lo más alto. Un tema que. Nunca. Pero nunca. En la historia del automovilismo potosino. Se había dado. Ni que un potosino. Pudiera ganar la Panamericana. En la categoría estelar. Ni tampoco. Algo que se le asemeje. Había vivido muchos antecesores. Que me han ganado campeonatos nacionales. Pero nunca. Nunca algo como esto. Y hoy. Hoy. Estamos. Estamos de pláceme. Carlos. Estamos ya listos hasta Durango. Así es. Estamos aquí con Mario Hernández. A quien me da mucho gusto saludar. Mario. Años sin verlos. Usted y yo. Estuvimos en la segunda carrera panamericana. En el 88. De Tuxtla Gutiérrez. Alaredo. Usted sigue en Torreón. Bueno. Se fue a unos años de paseo. Y sigue en el periodismo. Allá estás Mario. Justamente. Antes de Durango. En la última etapa de velocidad. Platícanos. ¿Cómo está todo por allá? A ver. Aparentemente. No hubo incidentes mayores, Carlos. De acuerdo. Que estamos desde el 88. En la carrera panamericana. No hubo incidentes mayores. En la última etapa de velocidad. Se venía pasando una. Hay oír una ambulancia. Que estaba junto con la guarderola. No hubo necesidades de que intervinieran ni nada. Y el nivel de paseo. Todavía no sabemos que los resultados finales. Y no está más de rato. Tal como salieron los Zacatecas. Adelante. Y le ayuda a Miran. Segundo lugar de Milo Gracia. Y en tercer lugar Ricardo. El vecino Ricardo. Pues todavía tiene muchas posibilidades. Dependiendo de los tiempos que haya hecho. En las etapas de velocidad. Que se disfrutaron. En el experimento del Diablo. En Río Chico. Y aquí en el Indre. Estuviste por ahí. Muy cerca de las curvas. Pues estás yendo. Transitando. Ya seguramente. Hacia el arco de llegada. Mario. Platícanos. ¿Cómo se siente la velocidad allá? Por la zona de Durango. Es bastante emocionante. A los pilotos les gusta mucho. El reto. De surcar el espinazo del Diablo. Son unas curvas tremendas. Casi. Casi. En 45 grados. No tanto. Pero casi. En 45 grados. Y venían a todo lo que dan. Sobre todo. Bueno. Por el primer lugar. Entre Dabrón. Entre Velázquez. Y Ricardo. Que va. Bien cerrado. El reloj. Es ahorita. Realmente quién es el ganador. Eso lo veremos. Dentro de una o dos horas. Cuando lleguen al arco. De metafinal. Y que se computan los tiempos. Y que se están pasando las velocidades. Disfrutados en la Sierra de Durango. Entonces quiere decir. Que están un poquito atrasados. Con respecto a los horarios. En cuanto tiempo. Están atrasados por eso. Porque tomaron una parte. De la autopista nueva. Durango. Durango más atrás. Y en algunas tardes. Se están remodelando. Se están. Haciendo reparaciones. Entonces. También tuvieron que irse. A la velocidad mínima. Y eso causó un retraso. De más de una hora. De acuerdo a la programación. Hecha por los organizadores. Ah ok. Más de una hora de retraso. Entonces. Esperamos que todavía. Pasen algunos minutos. Para poder. Llegar al arco de triunfo. ¿Tú cuánto? En cuanto. ¿A cuánto? ¿A qué distancia estás? De llegar al arco. Mira. Ah y tú estás en transcurso. Yendo hacia allá. Exactamente. Ya estoy en el kilómetro 25. Estamos esperando que. Abra la carretera. Porque todavía está cerrada. Por la policía. De la ley. Y. Inmediatamente. Vamos al arco final. Y a buscar los resultados. Para enviártelos. Y ojalá. Y Ricardo haya. Desbancado. Pues bueno. Este. Obviamente está. Había pasado por ahí. Frente de Tide. En tercer lugar. Porque así fue como. Finalizaron ayer la prueba. En Zacatecas. Es decir. Los ganadores de la etapa. Como terminan la etapa. Es como arrancan la etapa. Y ya. Y no podían ser rebasados. Bueno. Podían ser rebasados. Pero es muy difícil. Por la competitividad. Por los segundos de diferencia. ¿No? Pero en realidad. Los tiempos. Este. Nosotros estamos. Este. Seguros. Prácticamente. De que el campeón. Es Ricardo Cordero. Puesto que. De acuerdo a los tiempos. Que ellos nos proporcionan. A sus GPS. De sus autos. Nadie les. Le sacó más tiempo. De lo que ya tenían ellos. De ventaja. Por lo tanto. Me parece. Mario. Te lo aviso. Te lo anuncio. Que bueno. Aunque haya llegado. En el primer lugar. Los de Mirón. O Velásquez. O incluso. El tío Moquette. Quien sea. Quien haya pasado. En primero. Por el arco. Seguramente. Ricardo Cordero. Es el campeón. De este. De esta edición. Número. Bueno. Número treinta. De la carrera panamericana. En este dos mil diecisiete. Pues yo. Que Ricardo. Es el campeón. Esperemos que así sea. Te digo. Este fue el momento. En el que pasaron aquí. Los tiempos. Yo no tengo acceso. A los cronómetros. Todavía. Y lo primero que voy a hacer. En cuanto conozca. El resultado. Oficiales. Enviértelo para tu página. Para que la gente. De un poquito. De un poquito. De un poquito. Y Ricardo. Es el campeón. De la edición. Número treinta. De la carrera panamericana. Regresamos contigo. En un momento. Mario. Permítame un segundo. Vamos. Vamos a enlazarnos. Ahora con la chica rally. En Oaxaca. Tiene noticias importantes. En esta parte final. Completamente extraoficial. Recordemos. Se la lleva. El potocino. Ricardo Cordero. Seguido de la dupla. Campeona del dos mil dieciséis. Eh. Damirón. Y en tercera posición. Pues. El oaxaqueño. Emilio Velázquez. Así quedaron. Hasta el momento. Los resultados. Eh. Nosotros estamos. Espera. Obviamente. Ya de los resultados. Oficiales. Que emita la organización. De la carrera panamericana. Eh. Vimos una. Una batalla. Pues. Campal. En. Pues. Este. En estos siete días. De competencia. Realística. Eh. Recordemos. Que la carrera panamericana. Pues. Eh. Realmente. Reúne. Más de tres mil kilómetros. Eh. De la república mexicana. Corriéndose de sur a norte. E incluso. Pues. Participando alrededor de entre ochenta y noventa vehículos. Eh. Esta carrera. Pues. Eh. Se divide en dos etapas. La primera. Pues. Comenzando a partir de mil novecientos cincuenta. A mil novecientos cincuenta y cuatro. Y de mil novecientos ochenta y ocho. A la fecha. Y de mil novecientos cincuenta y cuatro. Recordemos. Pues. Desde su primera edición. Digo esto en datos. Pues. Interesantes de la carrera panamericana. Desde su primera edición. La pana fue uno de los eventos turísticos. Eh. Pues. Más prestigiosos del mundo. Eh. Colocándose. Fíjate. A la altura. Nada más y nada menos. De las veinticuatro horas de Lehmanns. Así es. Al igual que bueno. En este evento. Pues. Han participado. Pilotos. Como categoría. De las categorías. Y de las tallas. Como fue Alberto Ascari. Juan Manuel Fangio. Germán Blatt. Y Johnny Manz. Eh. La cuestión de los mexicanos. Pues. Como los hermanos Solana. Y. Obviamente. El Che Estrada. Quien brindiera la vida. Pues. En una de las etapas. Aquí en Oaxaca. Y que actualmente. Esta curva. Eh. De la pera. Eh. Lleva el nombre de la curva. De Che Estrada. Un lugar enigmático que tienes tú que conocer realmente. Me están comentando algunos que no tiene sonido. Eh. Vamos a revisar. Sí. Tenemos de hecho sonido. Mi queridísimo. Eh. Amaro. Eh. Te comento pues entonces que hasta el momento quien se lleva el triunfo de la carrera panamericana es Ricardo Cordero. En segundo lugar queda la dupla de los Damironi. Y en tercera posición pues llega nuestro estimado Emilio Velázquez. Que la verdad bueno en la transmisión en vivo que hizo hace unos momentos nuestro estimado PP. Y foto nos comentó que pues fue una una carrera panamericana muy difícil. Que realmente pues no se habían tenido los resultados que ellos esperaban. Sin embargo vamos por la rebanja nuevamente el siguiente año. Recordemos pues que la carrera panamericana pues ha reunido pues. Bueno estuvo un poquito de las palabras de Lizania Esteva desde Oaxaca. Que ahorita la vamos a enlazar también por teléfono. Está en una transmisión en vivo. Una transmisión especial. Eh. Carlos eh confirmando entonces el triunfo de Ricardo Cordero en la carrera panamericana. Justamente en estos mismos momentos estoy recibiendo el 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 face de Ricardo Cordero oficial. Dice puntos suspensivos ganamos y la fotografía Iván que muestra a Ricardo Cordero y a Mario Hernández en pues arriba del auto del malditillo felices ambos dos. Míralos que bien se ven. La vamos a compartir por supuesto con todos. Ahí está el 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 número treinta y nueve. Es eh tactical tres noventa y nueve tactical. Es el el hashtag en el que pueden encontrar en Instagram esta fotografía si ustedes gustan. Si no se las vamos a compartir a través de Motor FM en estos momentos. Y está el simple sencillamente dice Ricardo Cordero en su en su mensaje. Que ganamos ganamos y felices de arriba del auto. Ahora por supuesto que solamente falta el tránsito de cuarenta y cinco kilómetros hacia el arco de triunfo en la ciudad de Durango. Ya ve ya nos comentaba Mario Hernández que está justamente allá en el lugar de los hechos que hubo un retraso de prácticamente una hora un poquito más de una hora debido a varios cierres de la carretera por este por remodelaciones en el camino que lleva hacia Durango por donde vienen desde el espinazo del diablo así que bueno poquito retrasado pero ya están ahí ya las velocidades terminaron y esto es un rally de velocidad se suman los tiempos no hubo manera de que los de Mirón alcanzaran a Ricardo Cordero tampoco el Velázquez este que bueno era uno de los más rivales más duros rivales al principio del del evento y por supuesto que él va ganando a Ricardo en el campeonato nacional de rallies y aún faltando dos fechas para terminar todavía pueden darse sorpresas pero lo que es la Panamericana nuestro evento en el que estamos justamente en este momento hablando pues Ricardo Cordero ya es el campeón y bueno felices aquí en San Luis Potosí porque es un momento histórico jamás nunca antes un potosino había conseguido pues tal proeza es una hazaña en realidad y bueno lo hemos visto lo vimos ayer con que estuvo por antes que estuvo aquí Ricardo cansados porque vaya que es cansada la el el trayecto y y es muy duro muy duro estar a tope de velocidad en seis ocho etapas de velocidad todos los días dormir poco salir muy temprano hacia los tránsitos y luego las etapas de velocidad y día tras día tras día muchos muchos kilómetros han recorrido estos pilotos y felicidades a ellos se han alzado con la corona de campeones esto lo decimos extraoficialmente por supuesto aunque les digo Ricardo Cordero así lo lo presume en su página de instagram es el campeón nosotros por supuesto que estamos con él y con lo que nos informen aunque faltaría por supuesto que la Panamericana el pues el comité organizador lo diera a conocer a eso de las nueve diez de la noche por el retraso diez de la noche entonces del día de hoy en una cena de cena de gala de premiación que se va a llevar a cabo allá en Durango todavía falta les comento la llegada por el arco el arco del triunfo que se preparó muy especialmente allá en Durango en la ciudad de Durango para esta llegada el año pasado de Mirón y su esposa Laura de Mirón fueron los ganadores ahora me parece que están en el segundo lugar consiguieron incluso rebasar alcanzar y rebasar a Velásquez que él se mantenía en el segundo lugar hasta San Luis Potosí y después de San Luis Potosí los de Mirón se pusieron las pilas lograron pasar a segundo lugar sin embargo no consiguieron alcanzar y rebasar a Ricardo Cordero así que el malditillo es campeón de la carrera Panamericana y Iván pues nosotros felices de veras felices vamos a esperar escuchábamos a Elena Esteba en su reporte en vivo desde Oaxaca que nos informaba de la llegada de cómo habían llegado sin embargo nosotros ya tenemos el dato y directamente la comunicación con la tripulación de Ricardo Cordero y el malditillo y por eso les podemos decir con todas las letras y lo estamos publicando en Motor FM a velocidades increíbles Iván no deja la tecla dándole duro a la computadora presumiendo que Ricardo Cordero es el ganador y San Luis Potosí también por supuesto y bueno el patrocinio y el apoyo de gobierno del estado que fue importante muy muy importante se requiere de bastante dinerito hay que destacarlo no porque vaya el auto pues es un auto de colección además prepararlo para correr a velocidades de competencia y bueno para que esté adaptado a las carreteras del país pues también requiere de una buena feria control dinámico de masas lo ha hecho ha ganado 11 12 me parece con esta sería la número 12 de las carreras panamericanas que esta empresa mexicana de preparar que prepara autos de competencia ha ganado la carrera panamericana y pues felicidades también a control dinámico de masas un trabajo que se ha hecho durante toda la semana de manera perfecta toda la gente de San Luis Potosí control dinámico de masas que dio un gran auto a los ingenieros a obviamente a Marco que también ha estado ahí al pie del cañón siempre pues con la libreta de de ruta en fin ha sido un trabajo extenuante y hoy hoy podemos celebrar esta semana tan tensa tan complicada de mucho esfuerzo desveladas desmañanadas la gente que estuvo durante el seguimiento en toda la carrera las que trabajamos por etapas alizaña que en un momento más vamos a regresar con elizaña vamos a una cápsula informativa de nuestros patrocinadores y regresamos tenemos todavía mucho pero mucha más información ir de viaje puede ser muy placentero o por lo menos es lo que esperamos antes de salir de casa hay algunas recomendaciones que tienes que tomar en cuenta poder tener siempre listo nuestro itinerario de viaje ya sea de vuelo o de autobús confirmar siempre la reservación en el hotel de nuestra preferencia checar bien costos y promociones en algunos casos dejamos estos importantes puntos a la deriva y termina siendo nuestras vacaciones de ensueño toda una pesadilla si deseas saber más información acerca de paquetes vacacionales y cómo vivir unas vacaciones de primer nivel comunícate a agencia de viajes tu viaje teléfono 6 88 12 92 información proporcionada por agencia de viajes tu viaje aranda escapes y radiadores trae para ti sabes cuál es la importancia del convertidor catalítico en tu automóvil y el impacto que tiene con el medio ambiente algunas ocasiones nuestro convertidor catalítico sufre alguna avería o se daña con el tiempo regularmente cuando no asistimos a un taller especializado y este a futuro nos trae algunos problemas el mecánico en cuestión opta por retirarlo y no reemplazarlo por uno nuevo la función principal de convertidor catalítico es catalizar los gases emitidos por un múltiple de escape al retirarlo además de estar haciendo un daño a tu unidad aumentar tu consumo de combustible estás contribuyendo aumentar la contaminación ambiental aunque en san luis potosí aún no es obligatorio en los próximos meses lo será hay marcas en el mercado como h&g performance que es una pieza de refacción de calidad a bajo costo y con una amplia calidad que te asegura el óptimo rendimiento de tu auto aranda escapes y radiadores trajo para ti cuáquer state trae para ti hablemos de lubricación sabes qué tipo de aceite lubricante le estás poniendo a tu coche rigurosas pruebas certificadas han demostrado que xtr pro es el único lubricante multigrado que logra un máximo desempeño en cinco diferentes áreas clave sobrepasando ampliamente a otros aceites similares tu habilidad protección limpieza antidesgaste ahorro de combustible cuida tu motor y revisa constantemente el cambio de aceite de tu auto cuáquer states informó bueno amigos estamos ya de regreso que me parece que tenemos ya la la primicia de carlos vamos a ver si podemos hacer enlace con ricardo desde durango así es los vamos a comunicar en este momento justamente vamos a tratar el enlace con ricardo cordero el ganador ya vieron a conocer felices a través de las redes sociales la fotografía con los brazos en alto un cielo precioso ya en durango justamente entre arriba de ellos arriba de el maldito ese vehículo de stude baker mil novecientos mil ochocientos mil novecientos mil novecientos cincuenta y tres que les ha dado el triunfo preparado por control dinámico de masas impresionantemente además con las manos de ricardo cordero que ya demostró en otros eventos que tiene con que adelante ricardo adelante ricardo todavía en el auto todavía con la celebración y todo lo que significa esta situación felicidades hasta durango que se cortó carlos vamos a ver si podemos hacer otra vez enlace con él viene bajando del espinazo del euro prácticamente aunque bueno están intentando nuevamente el con el enlace con ricardo cordero que ya ya lo teníamos ahí en la adelante adelante ricardo ahí te oigo ahí estamos amigos estás en vivo cómo te sientes platicábamos hace más de una semana cuando esto era un proyecto y me deseas con mucha seguridad voy a ser campeón de la panamericana me queda claro que no mentías pues si era algo que siempre he soñado desde la primera vez que conocí la panamericana y pues iba a ver los coches porque no tenía apoyo para poder participar y siempre fue algo que siempre he querido y por fin se cumple un sueño de muchos años trabajando en el campeonato nacional de rally mucho apoyo de parte de tu señor padre de tu familia de tu mami de tus hermanos de todo el project racing de la gente que trabaja en el auto de tu de tu navegante de toda la gente no hoy es un día bastante especial para ti que la verdad es que es un día muy especial la victoria más apreciada que tenemos hasta el día de hoy y pues si como bien dices tú es un trabajo de de mucha gente no nada más es un trabajo de muchísima gente que que me ha ayudado a estar a donde todo yo Ricardo te voy a poner una no sé tal vez no lo has sopesado pero te has dado cuenta que hoy has puesto tu nombre como el piloto más relevante en la historia del automovilismo potosino desde todos sus ayeres pues mira no sé si eso sea cierto o no pero creo que ganar la el aniversario número 20 de la carrera panamericana es muy especial para mí lo es es algo que por fin después de muchos años logré cumplir entonces me va a sentir muy especial la verdad Ricardo de veras que estamos muy contentos y veíamos ya tu foto de instagram con los brazos abiertos tu navegante y tú arriba del malditillo que bueno les rindió y les rindió bien que tanto que tanto fue para el auto y para ustedes este el espinazo del diablo y esta número esta última etapa que la verdad fue la más difícil que sigue para Ricardo Cordero bueno en estos momentos todavía están en tránsito hacia el arco todavía falta esta celebración todavía hay momentos de alegría y luego en la noche la prevención oficial ¿qué pasa? Sí, ahorita vamos al arco de llegada vamos ahorita aquí a la ciudad de Durango al centro de la ciudad para celebrar y de ahí vamos en la noche a la premiación y pues bueno ya a descansar y a dormir después de siete días de estar en esta carrera que tanto quiero pues te esperamos por acá por San Luis Potosí esperamos que incluso también el gobierno del estado turismo no sé hacer una fiesta una reunión especial algo para esta celebración porque tenemos que festejarlo todos estamos muy orgullosos como Potosinos de que bueno un Potosino por fin haya conquistado la carrera Panamericana y bueno a eso has puesto muy muy en alto en nombre de San Luis Potosí hacia todo el mundo por la gran promoción que tiene este evento Ricardo felicidades y te esperamos aquí en San Luis muy pronto muchas gracias con todo gusto con todo gusto me gustaría estar allá con ustedes ahora que regresen me doy una vuelta para platicarles muchas anécdotas de esta carrera que es muy especial perfecto Ricardo ya para despedirnos se me están reventando las redes sociales ¿qué le dices a toda esta gente de San Luis Potosí que está al pendiente? pues les agradezco primero que nos hayan estado siguiendo y apoyando a toda la gente que pueda recibirnos les comento que todos los tiros quedaron muy contentos con la recepción con los tramos les encantó San Luis a ver si me ayuda la gente de San Luis a que regrese la Panamericana el próximo año y a que podamos competir y volver a ganar la ganancia perfecto un abrazote y saluda me tienes ahí al lado a Marco Hernández también un gran trabajo que ha hecho al lado tuyo un abrazo fraterno a los dos gracias aquí le paso tu recado y pues muchas gracias a ustedes por estarnos siguiendo toda esta Panamericana gracias Ricardo a celebrar hasta luego gracias ahí están las palabras en exclusiva el primer medio en tener la cobertura y en la entrevista de Ricardo Cordero Carlos emocionados todavía con esta situación además no porque si, si, si somos los primeros oye te iba a decir ya la grabaste la grabaste porque hay que pasarla hay que meterla al internet esta entrevista es histórica todavía no llega al arco y ya tenemos la entrevista con Ricardo Cordero que feliz le está celebrando ya de alguna manera pues ese triunfo importante ya lo decía lo decías tú lo decía él hace 8 o 10 días que él quería realmente iba por todo iba a ganar me parece que mucha mucha gente mucha pero mucha gente tal vez un 80% de los aficionados o de los panamericanos no se lo esperaban no esperaban que Ricardo Cordero llegara como novato prácticamente a partirles a darles una buena barrida una tunda y desde la primera mimísima calificación oficial allá en Querétaro conseguir el primer lugar de arrancada si es cierto que perdió 3 o 4 etapas bueno que se quedó en segundo y tercer lugar no dejó el pódium esto hay que señalarlo no dejó el pódium de programación durante todos los días de la carrera panamericana Ricardo Cordero pero se mantuvo se mantuvo con una gran ventaja desde los primeros días ya es así como consigue llegar a Durango después de 3, 6, 9 días de competencia como el mejor como el más rápido el maldito este auto manejado por Ricardo Cordero y bueno pues felices nosotros aquí en San Luis Potosí esperándolo ya de regreso como decía él hoy todavía falta por cruzar la meta del arco del triunfo y esa celebración con toda la gente de Durango que ya tiene años recibiendo la carrera panamericana y bueno felices allá en Durango estarán también porque una carrera más termina hoy un evento extraordinario muchas felicidades a Lalo León y tenemos a Lili Lía adelante Lili como estás muy buenas hola que tal muy buenas tardes amigos de Motor FM como estamos bien te estábamos siguiendo hace un instante a través de tu transmisión en vivo de hecho conectamos tu transmisión en vivo con la transmisión simultánea de Motor FM donde dabas ya parte de los resultados finales y pues acá en San Luis todo es fiesta adelante Lili la verdad pues los oaxaqueños que te puedo decir hay tristeza hay alegría de alguna manera pero algo que hay que reconocerle a Emilio Velásquez es que desde inicio hizo un gran papel en esta competencia sin embargo digo dio la sorpresa Ricardo Cordero porque él mismo lo decía que era novato con este vehículo y mucho se cuestionó fíjate se comentaba en redes sociales existía este este boom ¿no? por así decirlo de que pues siendo novato y que al principio pues vimos o sea que siempre fue muy recio muy duro por así decirlo que todo podía suceder en la última etapa de hoy y fue el espinazo del diablo una etapa complicada el grado de dificultad que se vive en esta zona pues realmente es muy 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 fuerte muy complicada veíamos a primera hora calentando ahí a Cordero con los demás participantes de la carrera panamericana y mencionaba él pues es que son tres horas de estar sentados de donde también pues la cuestión del clima a veces no no favorece a ellos se ponen de mal humor incluso pues bueno se menciona que tanto el piloto como el navegante pues son el matrimonio perfecto y claro porque debe de haber de principio a fin una excelente comunicación ¿no? hoy lo vimos con Cordero que te digo se comentaba que pues a ver si no se salía de uno de los tramos del espinazo del diablo te comento que son curvas completamente cerradas y luego los tramos de recta algunos mencionaban que es uno de los tramos pues de los más de los más peligrosos y también pues aburridos ¿no? sin embargo te comento pues demostró lo diferente demostró que también los novatos pueden dar y marcar la diferencia hoy Ricardo Cordero marcó la diferencia para muchas generaciones que van a venir más adelante en la cuestión del rally y de verdad pues nosotros estamos muy contentos se vio de principio a fin que él venía pues ahora sí pegando duro y recio no solo el problema que presentó hace unos días que fue el problema en la caja de velocidades fue impedimento para que él ganara no al contrario hicieron un buen equipo también su cuerpo de mecánicos y pues ahí vimos al malditillo como lo dice su nombre el malditillo hizo pues de las suyas en esta competencia hay que decir también de los de Amirón pues fueron ganadores de los del año pasado del dos mil dieciséis ellos pues ganaron y pues recordar también que Emilio Velázquez ya también ganó en el dos mil quince pues mira cómo va la la sincronía ¿no? dos mil quince dos mil dieciséis y dos mil diecisiete se marcó pues una historia diferente ¿no? o sea hay que ver el uno dos y tres obviamente hay que esperar los resultados finales ya al final digo ahorita van a estar en exhibición ahí en Durango cada uno de los vehículos sin embargo a un determinado tiempo se llevan a otras zonas donde van a ser desmontados cada uno de los vehículos en cuanto a motor van a revisar que todo vaya acorde a estos vehículos y obviamente van a publicar también los resultados ya oficiales con penalizaciones ¿no? digo ahorita ya se sabe de que Cordero pues ganó pero falta hacerlo ya de manera oficial ¿no? y lo estaremos viendo también en la cena de premiación que se tiene en cuanto a esta carrera panamericana que realmente pues sí sorprendió fue muy rica y que comentó bueno yo comentaba ahí en la transmisión en vivo incluso que esta carrera panamericana pues este recorre una ruta de más de tres mil kilómetros a lo largo de varios estados de la república de sur de norte a sur y un dato importante que yo destacaba ahí y les hago una pregunta a ustedes y también a todos nuestros seguidores de Motor FM ¿por qué creen que actualmente la carrera panamericana se corre de sur a norte? ¿por qué se? ah me la pones complicadísima ¿por qué se corre de sur a norte? ¿por qué se corre la carrera panamericana de sur a norte? no tengo la menor idea a ver platícame ilústrame bueno pues la chica rally les va a desmenuzar dijéramos aquí los oaxaqueños como que vamos a ir desmenuzando el que se diga en cuanto a los datos que les voy a presentar a continuación pues resulta que la carrera panamericana se corre de sur a norte por la cuestión de la colocación del sol digamos el sol no les pega de frente a los a los pilotos como navegantes y por por ende ya no les lastima a ellos si no se viera una cuestión muy muy complicada para ellos y obviamente que el grado de peligro fuera aún más sin embargo pues ha ido cambiando pues esta cuestión y ahora se corre pues de sur a norte porque así no les pega tanto el sol ¿cómo la ven? ah mira buen dato buen dato y además de seguridad es importante no me la sabía no me la sabía Alice pero interesante 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 oye tengo una pregunta para ti tengo una pregunta para ti ¿qué pasó en la parte final de la competencia donde no aparecían los donde no aparecían ya los los gps de los damirón y tampoco de los oaxaqueños ¿qué sucedió? pues mira hasta el momento no se tiene ahí un reporte oficial digo es una zona donde falla mucho la señal comentábamos nosotros digo yo lo platicaba aquí con la comunidad dualística de Oaxaca porque igual estaban ellos así como que es que no hay información ¿qué onda con los tiempos? y todo todo sucedía de una manera muy hermética incluso decíamos nosotros bueno ahora sí con el favor de Dios vamos a esperar resultados sin embargo por ahí fueron cuestiones de señal las que no permitían la ubicación exacta del gps del gps de cada uno de los participantes ahí ya son cuestiones de logística de los organizadores de la carrera panamericana y digo nadie es experto nadie nada se está viendo y hay cada anécdota año con año de la carrera panamericana y algo nuevo se aprende perfecto listo no me queda más que agradecerte todo el trabajo de la semana obviamente hoy terminamos nuestros enlaces a través de motor FM online pero el sábado nos escuchamos en el resumen general de lo que se ha ocurrido en la carrera panamericana te mando un gran abrazo hasta Oaxaca y sinceros agradecimientos y reconocimiento en tu trabajo por todo lo que hiciste durante tus transmisiones en vivo no pues ahí estamos recuerden amigos de motor FM que pues tenemos transmisión en vivo al rato en la noche ya para dar los resultados oficiales y también la pregunta pues al aire vamos a dejar la pregunta al aire digo yo la dije en la transmisión en vivo de hace ratito que como se llama la curva que actualmente lleva el nombre de Elche Estrada Menocal te comento que él perdió la vida aquí en Oaxaca anteriormente esa curva llevaba otro nombre pero pues vamos a decirles el nombre real es día sábado en la transmisión que tenemos con ustedes y pues también porque ahí investigan un poquito todos amantes de la carrera panamericana y sobre todo también hago la invitación para que pues sigan sumando a este deporte motor digo es realmente exquisito ya lo pudiste ver muy de cerca mi estimado Iván que tú me decías si yo no sé algunas cosas de rally pero tú híjole o sea estás muy empapadita me dicen pero créanme sobre la marcha ahí vamos y ahí está la pregunta cómo se llamaba realmente la curva donde Luché Estrada perdiera la vida bueno pues ahí está ahí está la interrogante que la la decifraremos el sábado a las 12 ahí estaremos y sobre todo pues muchísimas gracias a todos ustedes fue un placer también estar en estos días de arduo trabajo llevándoles lo mejor de la carrera panamericana en la edición 2017 pero prometemos digo regresar el año que viene ¿no? es correcto la siguiente vamos a hacer mucho más cosas te mando un abrazo hasta Oaxaca igualmente hasta luego ahí está Lizania Esteban desde Oaxaca y ahora nos enlazamos directamente hasta Durango con la magia de la comunicación con nuestros amigos de Flash en móvil vamos ahora hasta Oaxaca perdón hasta Durango Carlos estoy contigo así es Mario Hernández está aquí con nosotros Mario nuevamente para platicar este pues ya estás ahí muy cerca adelante americano creo que va a culminar con mucho éxito lo que sí es que todavía no conocemos ganadores esperemos que sea Ricardo Correro el potosino Ricardo Correro la gente de San Luis Potosí tus proyectos quieren que así lo sea y esperemos pero eso se lo hará para dentro de una hora cuando los cronometristas brindan su brindan su este sus tiempos te paso Juan Antonio ya la compañera en automotrizismo máximo para empaquetar los comentarios de la carrera adelante buenas tardes ¿cómo estamos? bien Juan Antonio un placer soy Carlos González aquí por Motor FM para San Luis Potosí ¿qué dice por allá Torreón Durango? ¿cómo están? un solo para todos y cada uno de ellos sin duda el óvalo de Tangamanga que sí es cierto muy importante los casos clásicos y todo y ahora estamos aquí formando parte también lo que es la llegada de la parte final más importante de la ruta panamericana ya tres años aquí en Durango ya sin duda ha sido parte ya integrada de cada uno de los eventos que se ha estado realizando y lo que nos llena mucho de burrio para parte del norte-sur de esta parte de la República Mexicana es que ahorita todos los medios del mundo están aquí presentes realizando y sobre todo llevando evidencias de cada una de las llegadas cada una de las salidas y sobre todo lo más importante que los mexicanos siguen repuntando cada vez más oye Juan Antonio ¿cuál es tu impresión? seguramente están muy contentos allá ya vieron unas etapas de velocidad están camino hacia el arco de llegada nosotros tuvimos ya una comunicación con Ricardo Cordero a través del teléfono y él ya está muy feliz porque sus tiempos personales él es el campeón obviamente falta el resultado oficial pero sin embargo nosotros acá en San Luis y Ricardo ya nos lo comentó él es el campeón de la Panamericana ¿qué piensas? pues sin duda algo muy importante que te comentaba que los mexicanos siguen formando parte más importante a nivel nacional internacional y sobre todo que queda plasmado queda ahora sí ya el sello internacional viene la Fórmula 1 vienen eventos que van a cerrar este próximo año donde se siente con algo muy importante y sobre todo lo que queremos comentar es decirles a toda la afición sobre el automovilismo de la velocidad y de la adrenalina que es algo muy pero muy muy emocionante muchas gracias Juan Antonio pues estamos en contacto el sábado tenemos otra transmisión a través de Magnética FM en el 107.1 del FM acá en San Luis Potosí ojalá podamos comunicarnos y tener un enlace ya hacer una una fraternidad entre estaciones de radio entre los medios de comunicación televisión y por supuesto las redes sociales para tener comunicado a todo el mundo de lo que suceda tanto en Torreón allá en tu casa como en San Luis Potosí ¿qué te parece? de acuerdo Mario te agradezco de veras de corazón y bueno qué envidia qué envidia de la buena como dicen aunque no hay más que de una pero la verdad es que cómo me gustaría nuevamente estar contigo como lo hicimos en el primer año allá de Tuxtla a Ciudad Juárez como lo platicábamos cuando Juan Manuel Fangio nos recibió tienes por ahí una foto con él con el mismísimo ganador del año 52 de la carrera Panamericana 52, 53 no me recuerdo bien pero en ese año ganó Fangio y bueno nos recibió en Ciudad Juárez en el primer año en 1987 en la Panamericana 88 compadre no sé si hayan los checabras 88 fue en 1988 de Tuxtla Gutiérrez hasta Ciudad Juárez te acuerdas que nos volcamos ahí en la ventosa con la famosa camioneta del lado Solana que tenía una volcadora cuando iba manejando el condorito si como no voy a recordar quedó destrozada nuestro vehículo de servicio le dábamos servicio por cierto al Alfa Romeo de Guido Bartolomeo me recuerdo un francés que llegó sin equipo llegó con su auto y su avión en el avión trajo el auto pero no tenía equipo de servicio y nosotros en el lado Solana que trabajábamos para esa empresa patrocinadora les dimos el servicio y ustedes de prensa se fueron con nosotros que estaba llena la hielera hasta el tope y toda la gente de prensa un gran nutrido grupo de gente de varias ciudades de la república nos acompañó en ese transcurso de la Panamericana desde Tuxtla Gutiérrez hasta Ciudad Juárez El Paso y bueno nos la pasamos de maravilla Mario tengo muy buenos recuerdos de aquí me quedó una cortina con la volcadora pero está bien si hombre oye por cierto salieron lastimados no algunos mi chico Ronaldo se hizo una herida en la frente le tuvieron que hacer una tomografía afortunadamente no fue de años mayores yo aparentemente salí libre pero a los tres días me detectaron una fractura en dos costillas pero bueno disfrutamos como se disfrutaron aquí también con la gente de Durango con gente que nos está recibiendo espléndidamente nos estamos haciendo una barbacoa aquí nuestro amigo Carlos Menchaca nos preparó una cabeza completa de res estuvo toda la mañana cogiéndose y apenas ahorita le está sacando de la olla como me acuerdo es la cabeza de res allá en Torreón en el autódromo de Gómez Palacio Mario cuando tú eras gerente de esa de esa pista y yo encargado de promociones y de muchos eventos de Michelle Jordain cuando estuviste de jefe de promociones ahí en Copa Malboro hacíamos grandes cosas Mario todas las cosas que vivimos juntos en Veracruz Saltillo Chihuahua Monterrey todos lados en México te acuerdas de las grandes pachangas en la Ciudad de México una vez se te fue el avión exactamente cuando se me tardó el avión va a ser así que me metiste ahí con el editor de Automundo Deportivo cuando yo hiciste esa revista ¿te acuerdas? sí, cómo no nos tomamos ahí por ahí un varecito y me valió me valió que tenía que ir al avión porque iba platicando con ustedes sí, cómo no era el mismísimo director de la revista muy famosa Automóvil Automundo Deportivo Jesús González se llama Jesús González exactamente exacto sí, sí desgraciadamente esa revista desapareció pero era emocionante era muy bonita esa revista y ahí me quedé con ustedes y me quedé con ustedes en el autobús a Torreón pero bueno grandes momentos Mario te agradezco esos enlaces no, no, no te prometo resultados por tu página en cuanto sepa los oficiales ya está entonces no perdemos el contacto te agradezco mucho ok, muchas gracias seguimos en contacto gracias Mario aquí Mario Hernández desde Durango el compañero periodista que nos hace favor de hacer ese reporte Iván y pues feliz Iván en las redes sociales felicidades a Cordero en fin está saturadísimo las redes sociales y la página de Potosina Potosinos por la de cuadros Motor FM Chronomagazin.com la página oficial a través de la cual estamos llegando este programa de Motor FM a miles y miles de personas me parece que a todo el mundo espero que nos escuchen por ahí de habla hispana seguramente o quienes sepan español en muchas partes del mundo nos escucharán y bueno les mandamos muchos saludos cariñosos desde San Luis Potosí felices los Potosinos porque un Potosino ha ganado la carrera Panamericana en su edición especial número 30 un 30 aniversario que bueno seguramente va a ser histórico porque muy difícil de olvidar tal vez el 97 algún año por ahí intermedio es difícil de recordar pero el 30 aniversario de la Panamericana va a ser muy difícil de olvidar y ese año la ganó un Potosino Ricardo Cordero con quien hablamos hace unos momentos ya feliz feliz de estar como el ganador de la Panamericana en su 30 edición Iván y nosotros pues contentísimos llegando ya al final del programa pero nos estamos ya robando muchos minutos porque estamos muy contentos y además todavía hay idea de información si, si, si gracias de verdad a toda la gente que nos siguió durante la semana en nuestras redes sociales en las transmisiones en vivo desde Oaxaca de los diferentes puntos en donde estuvimos moviéndonos para llevarles a ustedes la información Carlos agradecer a nuestros patrocinadores a Taller Aranda Escapes y Radiadores a Gerardo a Lalo a HG Performance esta gran empresa de convertidores catalíticos agradecer a Cuáquer Esté que como siempre desde este año ha estado con nosotros a la agencia de viajes tu viaje que coordinó algunas de las etapas de los viajes en esta parafernalia y bueno a Flashmobile que nos ayudó también con toda la cobertura con todo lo que es los enlaces telefónicos en esta nueva empresa de telefonía que ha llegado a San Luis en fin gracias a todos ustedes ha sido muy enriquecedor poder llevar la cobertura total de la carrera panamericana que un potosino la ganara y bueno descansaremos tal vez un par de días porque la siguiente semana hay que empezar a trabajar ya la cobertura de la Fórmula 1 así es bueno hay mucho trabajo por delante porque viene como tú dices México no solamente de la Fórmula 1 sino también la final de la NASCAR Peak Series donde estaremos en el autódromo de los hermanos Rodríguez también narrando tomando el micrófono para ir para la zona del Foro Sol una invitación que agradezco mucho a Humberto García a Michelle Jordain allí estaremos así que hay mucha mucha actividad todavía este mes en el automovilismo deportivo mundial y por supuesto Motor FM especializada en el automovilismo deportivo estará presente y les estaremos llevando todas las incidencias de lo que suceda en la Ciudad de México tanto en la Fórmula 1 Iván que va para allá además toma el micrófono para todo el autódromo él es el encargado de narrar la Fórmula 4 Iván pues otra vez otro año más allá felicidades y yo por mi parte pues me despido me parece que es todo por este momento nos vemos el sábado Magnética FM 107.1 o a través de Motor FM también nos pueden escuchar allá nos vemos muchas gracias por su atención les agradezco de corazón Carlos González amigos un potosino ganó la Panamericana felices todos yo soy de San Luis Potosí y es mi barrio San Miguelito del centro de México soy por Dios corazón solito yo soy de San Luis Potosí y el nopal dibujo enterito esto fue Motor FM Gracias por escuchar Motor FM es una producción de Impresiona Agencia de Medio Agencia de Medio